Viene por ahí la carrera de neverita que va a estar brutal, pero ahora la puerta del dinero en su casa. Ustedes saben cuánto dinero hay. ¿Cuánto dinero hay, Jaycee? ¿Tú sabes cuánto dinero hay? ¿Cuántos chavos hay? Hay mil dólares. Hay mil dólares. Ave María, mil dólares. Juntito que usted se lleve la primera participante, Anaís, Bepsi. Bepsi, Bepsi al micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Yo estoy bien. ¿Y usted? ¿Tú chévere? ¿De qué pueblo viene, Bepsi? De San José. De Río Piedra, sí. De Río Piedra. Oye, Bepsi, yo tengo 20 llaves. De la 1 a la 20. Una llave. Abre la puerta para que una de ustedes se lleve los mil dólares ya. Está ahí, la que está ahí. ¿Cuál es? Bueno, la 16. La 16. Vámonos con la 16. Stephanie, vámonos con la 16. ¿Qué será? Coge la 16. Vámonos, Bepsi, ábrela por ahí. La 16. Vamos arriba. Buena suerte. Buena suerte. Vamos arriba. Ahí. Vamos abajo. Ay, Dios mío. Son miles. Ay, ay, ay. Y, y, y. ¡No! Gracias, Bepsi, por haber participado. Venga la próxima participante por ahí. Chica, tengo mil dólares. Su nombre al micrófono. ¿Cómo está? Karina, bien. Karina, ¿y usted de qué pueblo viene? Naranjito. Karina, ¿ya usted tiene el número en su mente? El 20. ¿Por qué el 20? No sé. Se le salió así, dijo, es el que... Sí. Karina, vámonos con el 20. Buena suerte. Vámonos con el 20, Karina. Ay, 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 ay. Mil dólares en su casa juegue con nosotros. Ay, ay. Ay, Dios mío. Y, y. ¡No, Karina! ¡No! No pudo ser. Próxima participante en su casa. ¿Cuál es la llave, Nicole, al micrófono? ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien. ¿Y ustedes? ¿De qué pueblo viene? De la vaga baja. ¿Qué va a hacer con los mil dólares? Se va de vacaciones. Se va de vacaciones. Nicole, ¿cuál es el número? 17. 17. Para Universal. 17. Buena suerte, mi amiga. Ay, ay, mil dólares. Confende está listo. ¡Mil! ¡No! No es la 17. Próxima participante, venga para acá rapidito. Mariluz. Mariluz. ¿Cómo estás? Saludos. Saludos. ¿Y ustedes de qué pueblo vienen? Aguas Buenas. Aguas Buenas. Óyeme, Mariluz. Mil pesos para Aguas Buenas. ¿Ya tienes el número en tu mente? ¿Tienes algún número específico? ¿Qué número es? El 3. El 3. ¿Por qué el 3? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Le salió. Le salió. Dale, Mariluz. Vámonos con el 3. Vámonos con el 3. Buena suerte. Mariluz, mil dólares. Ay, Dios mío. Ay, Mariluz. Ay, ay, ay. Ay, mil dólares. Y, 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 y. ¡No! Pues el próximo participante, venga para acá rapidito. Venga para acá, mi amiga. Ay, 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 ay. Están quedando menos llaves. Mi amiga, venga para acá. Su nombre, por favor. Jessy. Jessy. Jessy, ¿usted viene de qué pueblo? Aguabuena. Aguabuena. Jessy, ¿qué número es? El 7. El 7. Vámonos. Ay, Dios mío. 7. Buena suerte. Será, será el 7. Ay, Dios mío. Vámonos. Son mil. Mil dólares. Mil dólares de Rooms to Go. Son mil. Ay, ay. No. Gracias, mi amor. Tengo los mil dólares. Me quedan los ahí los participantes. Mil dólares. Gracias en Rooms to Go, que siempre sales ahorrando y no pagas interés por 50 meses. En compras con tu tarjeta Rooms to Go, ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto. Salas, comedores y los cómodos reclinables. Todo lo que necesitas. Compra mínima requerida. Para más información, visita las tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o acceda a la tienda online en roomstogo.pr. Leslian, al micrófono, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Y usted, de qué pueblo viene? De Aguas Buenas. De Aguas Buenas. Leslian, ¿cuál es el número? El 15. El 15. Mil dólares para Aguas Buenas. Ay, Dios mío, Leslian. Buena suerte, Leslian. Mil dólares en juego. Mil, 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 mil. ¡No! ¡No! Gracias, Leslian. ¿Alguien del público no ha participado? Está todo el mundo, ya participó todo el mundo. ¿Quién no va a participar? ¿Quién? Está la de bebé. ¿Quieres jugar con la llave? Vente. Vámonos, dale la bebé a la chica. Venga para acá rapidito. Mil dólares, vámonos. Venga, mi amiga. Mil pesitos de Rooms to Go. La oportunidad al público, vámonos. Venga para acá. Ay, ay, ay. Ese es tuyo, ese es tuyo, ma. Ay. Piense el número. Está ahí. Está aquí. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Jacqueline. Jacqueline. Una única oportunidad. No sé por qué me dio con mirar para allá, pero es tuyo. ¿Cuál es el número? La 10. La 10. Dale con la 10. Buena suerte, mi amor. Mil dólares en juego. Mil dólares en juego. Ay, yo mío. Ay, 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 ay. Ay, yo mío. Y, 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 y. ¡No! ¡No! ¿Qué número era? Gracias, mi amor. Era la 14. Gracias por haber participado. Mira, estaba aquí. Era la 14 hoy. Significa que mañana hay 1,200 dólares. Mira, era la 14. Mira, mira. Y, ay, quería que alguien se lo llevara. Oye, productor, mañana tengo los 1,200 dólares. Pero ahora, en la parte posterior, ¿estamos listos? Estamos listos. Y, la verdad, se ven muy buenos participantes. Ya estamos preparados, señores y señores, la carrera de neveritas. Tengo la primera participante. Pepe, vamos al número 1. ¿Quién está ahí? Buenas noches. ¿Cómo está? Mi nombre. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre, mi amiga? Anaís. Anaís. Y su caballo, Yegua, ¿cómo se llama? Lluviosa. 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 Anaís, ¿y usted de qué pueblo es? De Humacao. De Humacao, muy bien. ¿Qué decía ahí? Vamos con la segunda participante. El segundo participante, Eduardo. Eduardo, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Yo lo veo usted enfocado. Yo llegué aquí a las 2 y media y usted estaba ya montado en el caballo. ¿Cómo? Es correcto. ¿Usted viene de qué pueblo, Eduardo? De Vega Alta. Vega Alta. ¿Cómo se llama su caballo, Eduardo? La Yegua, La Boa. ¿La Boa? ¿Qué rayos? Ay, virgen. Anda, está montado en La Boa. Muy bien. Bueno, nos vamos con Jesús. Jesús, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Papi, ¿estás bien? Todo bien. ¿Usted fue el que me trajo una bolsita de regalitos de dulces? Dicen así. Muy bien, gracias, mi amigo. La vamos a repartir ahora entre todos los técnicos. Gracias por el cariño, pa. Mire, Jesús, ¿cómo se llama su yegua, caballo? La potranca. La potranca. Ahí está. Jesús tiene una potranca. Ahí está. Ok. Vamos para el próximo. Mario. Y no preguntamos más nada. Mario. Buenas noches. Mario, ¿cómo está? Bien. Mire, ¿cómo se llama su yegua o caballo? Mi caballo se llama Boca Chula. ¿Boca Chula? ¿Por qué Boca Chula? Porque come mucho. Ah, come mucho, muy bien. Oye, Mario, ¿y usted viene de qué pueblo? De un Macao. De un Macao. ¿Y alguna vez ahí en un Macao se ha montado en un caballo? Yo me monté en caballo, en yegua o en burro, en lo que haya. En lo que haya, muy bien, muy bien. Sí, hay que montarse en lo que haya, muy bien. Yo me montaba en mi vaca. Yo tenía una vaca y me montaba en mi vaca porque mi papá me compró una vaca, no un caballo. Caballo. Porque yo recuerdo una vez que nos íbamos a reunir, me acuerdo, para qué, en un lugar cerca de Ferdi. Estaba todo lleno de caballo. Muchos caballos. Por mi área y muchos caballos. Bueno, mis amigos, y ahora, señoras y señores, ya está preparado directamente del hipódromo Camarero. El más que sabe de esto, señoras y señores, Moncho Núñez. Dímelo, Moncho. Buenas noches, Ale. Buenas noches. Estamos aquí listos para presenciar esta gran carrera. Seguimos buscando quién es la persona que le pudiera tumbar el invicto al gran líder, líder. Así que usted comuníquese con la producción para retar a nuestro gran Josian. Están cuadrando. Mira quién está aquí, mira quién está aquí. Oh, míralo, ahí el campeón. El hombre que nadie lo ha podido derrotar hasta ahora, el gran Josian, líder, líder. ¿Quién se atreve? Mira que se salga el medio, que ahí el último Mario está loco por arrancar. Pepe, sálgase del medio, que están, yo lo veo hoy preparado. Nos vamos. A la una, a las dos, nos fuimos. Uy, en los primeros metros está tratando de irse en Boca Chula. Ahora viene adelantando la potranca en el carril número tres que pasa a dominar. Ahí por poco se cae, por poco se cae la potranca. El que viene adelantando es la boa. Faltando 150 metros la potranca. Domina por solamente un cuerpo. Ataca la parte de adentro la boa. Sigue descontando la boa. Se está parando la potranca. Se acerca la boa afuera. La potranca vuelve y reacciona. Despega un cuerpo. La boa se acerca. Solamente medio cuerpo. La potranca domina. Ganó la potranca. ¡Qué arroyo! Ha ganado Eduardo. Me voy a decir Jesús con la potranca. Y este hombre que no puede respirar se va a ganar. 200 dólares. Ganó la potranca hoy, señoras y señores. ¡Qué clase de carrera! Jesús tiene una potranca ahí, muchachos. Como corre la potranca. Bueno, Jesús, felicidades. Te llevaste los 200 dólares. Oye, Jesús, ponme ahí el micrófono a Jesús. ¿Qué vas a hacer con los 200 dólares? Muchas cositas, papá. Si puede hablarle. ¿Qué vas a hacer? ¿Te puede ganar la Jocian? ¡Uy! ¿Qué vas a retar la Jocian? Que te va a ganar, dice. ¡Uy! Vamos a ver, vamos a ver. Ah, pues, eso está. Mi amigo, trae a la potranca. Te vamos a avisar para que retes al campeón. ¿Está bien? Se puso caliente aquí la cosa. Está oficiado, está oficiado. Lo dio todo. Felicidades, mi amigo. Gracias por estar con nosotros. Y ya yo estoy listo. Este sí que me gusta, me encanta. ¡Nos vamos con los refranes! Gracias a MMM, el que cuida tu solito y tu bolsillo. Que te dice que si cumples 65 años, eso hay que celebrarlo. Y es momento de orientarte sobre tus opciones de Medicare para que no pierdas beneficios. Infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM, este es el plan que te cuida cuando más lo necesitas. Como MMM a tu mesa, receta a tu puerta y mucho más para hacerte la vida más fácil. MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama ya al 1-833-647-9514. Es fácil y seguro. Oriéntate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. Y tengo por aquí los refranes. Sandra, bienvenida, mi amor. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bienvenida a Puerto Rico, Gana. Estaba loca por venir para acá. Aquí estamos, aquí estamos, Sandra. Qué bueno que te diste la vueltita y puedes competir con nosotros. Claro. Sandra, ¿usted viene de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón. ¿Y usted siempre ve a Puerto Rico, Gana? Siempre. Siempre. Yo le creo. Ese siempre fue del corazón. Es caro. A mí me encanta mirar a la persona cuando me dicen algo y ese siempre fue real. Gracias, Sandra. Definitivo. Muy bien. Un programa saludable. Muy bien. Qué bueno. Sandra, tengo los refranes. Hay refranes de todo lado, de Puerto Rico, de diferentes países. Y yo te voy a decir la primera parte del refrán. Y tú me contestas la segunda. Vamos a tener el tiempo en pantalla. Y si no te sabe un refrán, me puedes decir paso para darte la oportunidad al próximo refrán. La más que tenga entre tú y Katia se va a llevar 200 dólares gracias a MMM. ¿Está bien? Vamos a jugar los refranes en su casa. Todo el mundo preparado. Vamos a ver quién sabe más refranes en la sala de su casa. Si abuelo, abuela, tití, mamá, papá, los nenes. Sandra, el público silencio total. Nos vamos con los refranes y comenzamos ya. Decirlo con la boca. Paso. A Dios rogando. Pajadito volando. No. A Dios rogando. Puedes decir paso. Paso. Pasa. Al que Dios se lo da. San Pedro se lo bendiga. San Pedro se lo bendiga. Punto. Muy bien. Dios dice, ayúdate. Que yo te ayudaré. Que yo te ayudaré. Correcto. Punto. Calma, piojo. Que peines de Dios. Correcto. Próximo. ¿Cuál sabe de la pata? Que cogea. Correcto. Próximo. De la esperanza. Vive el pobre. Vive el. El pobre. Pues sí, paso. 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 El cautivo. Próximo. Caballo malo. Se vende lejos. Se vende lejos. Ok. Próxima. Cuando no está preso. Anda buscando. Correcto. Punto. Desde que se hicieron las excusas. Desde que se hicieron las excusas. Paso. Nadie queda mal. Próxima. Después del relámpago. Viene la calma. Después del relámpago. Paso. Viene el trueno. Próxima. Agua pasada. Paso. Próxima. Camino malo. Camino malo. Me hice paso si quieres. Ok. Próxima. Cuando la... ¡Yupo! Lo hizo muy bien Sandra. Pase por allí ahora. Ay, ay, ay. Esto está bien bueno. Me encanta. En la casa está todo el mundo. Vamos a ver en su casa. Se lo saben los refranes. Estefany, ¿tú te sabes los refranes? Embustera eres. ¡Qué embustera! Camino malo. Se pasa ligero. Es mejor dar... ¿Qué recibe? Oye, va bien. ¡Eh! Te sorprendió. Porque leyó las tarjetas. Venga para acá mi amiga Katia. No me coge bobo. Oye Katia, ¿cómo estás? Bien. Oye Katia, yo tengo los refranes. ¿Usted viene de qué pueblo? San Juan. De San Juan. Katia, lo mismo para usted. Va a tener un minuto y medio. Si se lo sabe, me contesta. Si no, me dice paso. ¿Está bien? Señoras y señores. Los refranes por 200 dólares. Gracias a MMM. Comenzamos con nuestra amiga. Ya. Es mejor precaver. Que lamentar. Correcto. Amigo en la adversidad. Paso. Próximo. Con amigos así. No se necesiten enemigos. Correcto. De poetas tontos y locos. Todos tenemos un poco. Correcto. Te conozco bacalao. Aunque vengas disfrazado. Correcto. El cerdo siempre. Paso. Busca el fango. Próximo. El ojo del amo. Paso. Próxima. Al mejor cazador. Se le va la liebre. Correcto. Próxima. Tanto nadar. Para morir en la orilla. Correcto. Leña verde. Paso. Próxima. Para cada pie. Paso. Próxima. A cada capilla. Paso. Próxima. Dime de qué presumes. Y te diré de lo que carece. Correcto. Próxima. Es mejor dar. Que recibir. Próxima. En casa de herrero. No sé. Próxima. Quien duerme mucho. Paso. Próxima. No hay mal. Que por bien no venga. Correcto. Hierba mala. Nunca muere. Correcto. A buen entendedor. Pocas palabras bastan. Correcto. Que tu mano izquierda. No sepa lo que hace a la derecha. Correcto. Tiempo. Hasta ahí. Esto está cerradito. Esto está cerrado. Vamos a ver. Me dice producción. Katia que dice ahí que usted se llevó los 200 dólares. Gracias a MMM. Jadie. Caminamos juntos. Llamo ahora. 1-8-3-3-6-4-7-9-5-14. Muchas felicidades. Nuestra amiga Katia. Se llevó los 200 dólares. Felicidades. Nuestra amiga. Oye. Se llevó los 200 dólares. Y ya yo estoy preparado. Mira quién está ahí. María. María. Buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico. Gana. ¿Cómo está? Bien. Gracias a Dios. Oye María. Coge ahí el carrito. Coge el carrito ahí. Mira María. Yo tengo ese carrito repleto. Mira María. Este carrito. Mira todo lo que tiene. Todos los productos. Selectos y Cloro. La limpieza que nos une con los productos que puedes contar tus aliados cuidando tu ropa. Hoy destacamos a Clorox. Ropa, color y Clorox blanco supremos. Tu detergente solo. No puede. Clorox aditivo. Es el experto en manchas. No contiene cloro y es seguro en todo tipo de telas. Clorox ropa, color y Clorox blanco supremos hechos en Puerto Rico. María, al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo chévere? Gracias a Dios. ¿Usted viene de qué pueblo? De Carolina. De Carolina. ¿Y hoy con quién anda por ahí? Con mi esposo Javier. Con su esposo. ¿Cuántos años de casado? 25. ¿25 años? ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuál es su esposo? Levante la mano en el esposo. Ahí está. Y ese hombre, ¿cómo ha sido esto todos estos años? ¿Chévere? Muy bueno. Muy bueno. Oye, le saliste bueno. Le saliste bueno. Eso es. Mira, María, hice esposo una pregunta para saber nada más. ¿A él le gusta bailar o no le gusta bailar? No le gusta bailar. ¿Le gusta? ¿La has sacado a bailar? Digo, en esta pandemia ahora estaba la cosa, pero antes. Sí, hace tiempito que no vamos a ver. ¿Es de verdad? Ajá. Esposo, ¿hace cuánto que no baila con su esposa? Venga para acá, venga para acá, venga para acá, venga para acá rapidito. ¡Eso! Mira el esposo. María, ¿este año no bailaron? Este año no bailaron. ¿No han bailado? ¿De verdad? Ay. O sea que no. Ven para acá, venga para acá, María, venga para acá. María, ven para acá. Ahí viene. María, mire, vamos a hacer. María, yo le voy a, como hace tiempo que no baila. Y todo el mundo está así. Venga para acá, esposo, venga para acá, venga para acá. Javier, me está diciendo su esposa, María, que hace tiempo que no bailan. Ok, mire lo que vamos a hacer. Javier, yo voy a hacer el luminotécnico, que es nuestro amigo Dani, está ahí arriba. Vamos a hacer una discoteca y le vamos a poner una salsita, después un merengue y después un iris. Si ustedes me bailan esos tres juntos a la vez, uno detrás del otro, yo no voy a hacer el carrito de compras selectos y yo le voy a regalar la compra. ¿Está bien? ¿Preparado? Vamos a ver. Señoras y señores, por el carrito de selectos, estamos preparados. Ahora fue. Tres bailes, nos fuimos, maestro. Vámonos, Javier. Vámonos. Ahí está, ahí está. Se encendió la pista de baile. A ver, María, que bien se siente en la discoteca ahí. ¡Epa! Tiene swing, tiene swing. Próximo. Merengue, 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 Javier. A ti te dicen. Ahí está. Abusadora, lucha y lora. Porque baila sola. A ti te dicen. Nos va para la discoteca. A ver cómo baila Javier. ¿Cómo baila Javier? Dale, Javier. ¡Ah! Le animo por donde le gusta. Ahora, ¡eh! I like you, I hope you dance the way. Javier, báilale a ella. Báilale a ella. Ahí está. Ahí está. ¡Uepa! Estaba loco por bailar. Estaba loco por bailar. Merengue, merengue, Javier. A esa niña le gusta el pan. A esa niña le gusta el pan. Y por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de sol. Por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de sol. ¡Tállate! 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 A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan y le encanta el queso.